Música Amigas y amigos los invito, vamos al Preforo Tláhuac Bicicletera En ese espacio vamos a discutir, analizar y a proponer soluciones para que los ciclistas de esta delegación tengan mayor seguridad Música Quiero saludar a los organizadores, a Eduardo, a Ismael Ellos han intentado que a través del ciclismo cotidiano también tengamos la oportunidad de conocer la belleza de esta delegación A mí me desea salir con nosotros a andar en Ismaeleta un rato Hemos estado al pendiente y analizando cuáles son las condiciones de inseguridad con las que transitan los habitantes de esta delegación Y ahora hemos decidido participar en el foro mundial y este Preforo es un escenario importante para llevar la voz de los trahuacenses al foro Sabemos que es la delegación que tiene peores condiciones para el ciclismo Hemos estado platicando con los compañeros, con gente de movilidad para tomar algunas medidas y hacer rutas seguras Está bueno que de a poco la bicicleta va cada vez más fuerte, la gente tiene más respeto y así lo toma como una forma de vehículo Vamos a invertir para que en toda la delegación existan circuitos lógicos para llegar por lo menos a lugares, destinos finales como es la línea 12 del metro Y bueno, estos son los planteamientos que vamos a llevar Vemos como una gran oportunidad que esta delegación sea orgullosamente bicicletera Tradicionalmente en esta delegación la gente hacía el trabajo con una bicicleta Iban a ver a la novia con una bicicleta Vamos a ser mandados con la bicicleta Es parte de nuestra cultura, parte de nuestra vida Todos juntos hacemos comunidad Juntos hacemos comunidad ¡Suscríbete al canal!